Chicos, gracias por venir. Tenemos a la gente del Paracao aquí, de Newcom. Y bueno, contame cómo es tu nombre y hace cuándo empezaste, qué haces y cómo es la cosa. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo soy Sandra Start, soy la entrenadora de Newcom. Bien. La que llegó al proyecto Paracao. ¿Eras de bóley antes? Sí, fui al bóley desde los cinco años. Mirá, ¿y siempre estuviste por Paracao? No. Yo soy de Nuevo Ya. Ah, mirá. Después, bueno, jugué todos esos años de la secundaria. Después, bueno, ya viví fuera y, bueno, estudié afuera. ¿La jugadora de Newcom, puede tener uñas largas? No. Ah, yo te dije que yo tenía la guerra. Yo fui entrenador en Buenos Aires y acá fui profesor de bóley en Cristo, de Rentor. Y fui el fundador de bóley en Paracao. Fui el que armó el bóley en Paracao, fui yo. Y las peleas que tenía con las uñas. Cortate la uña. Cortate la uña. Cortate la uña. Porque estaba en el bóley en Paracao y la uña era tremenda. Pero capaz que yo dije, bueno, como es otro formato, podría ser. No, no, igualmente las alumnas ya se dan cuenta. Ya saben. Al primer día que vinieron, probaron y se volvió. ¿Es no es chusma la jugadora de Newcom? Es de... No es chusma. Es importante. No. Bueno, por lo menos en el grupo no es. Ah, no. Claro, aclarar que es Newcom, porque yo la verdad que hoy conocí la palabra... Ella no conoce nada de la vida. Nada, prácticamente nada. Así que estaría bueno comentarle a la audiencia que no sabe de qué trata la disciplina. Bien. Mirá, el Newcom se creó en Estados Unidos por una profesora de Educación Física en 1895. Ah, mirá vos. Que lo que buscaba era recrear que toda la gente pueda jugar en cualquier lugar, en cualquier espacio. Y, bueno, o sea, lleva muchísimos años. Después la disciplina empezó con niños. Como vos sabés, nosotros cuando hemos empezado a jugar al bóley, jugaba Newcom. Sí, sí, básicamente. Lanzás la pelota y la agarrás. Ese es todo, sí. Ese es el fundamento del Newcom. Bien. La pelota no se golpea. Y después tienen sus variantes con el bóley, que se juegan a dos sets, igual como en el bóley, son menos los puntos. Y lo importante es que la pelota no toque el piso, y fundamental que no la golpees a la pelota. ¿Tres pases por campo? Exactamente. ¿Y vos podés amagar y dirá a un lado? Sí. Ah, no hay ningún tipo de retención. ¿Cuántos jugadores en cancha? Igual que el bóley, seis. Se juega femenino o mixto. Bien. Y esto en realidad empezó en el 2008 con los juegos Evita. Ah, bien. Con los adultos mayores para más 60. Bien. Hoy en día ya es más 50 y más 40, o sea, más 30, pero no. Bueno, empezó ahí, y en realidad la federación de bóley sacó el reglamento en el 2016 de Newcom. Ah, bien. Que puso su propio reglamento, la FEA. Claro, claro. Y a partir de ahí, o sea, se ha hecho tanto como recreativo como competitivo. Claro, claro. Sí, sí, porque sin duda alguna el jugador de Newcom, por más que tenga más años, le brota en su interior el jugador de bóley y quiere... Última pregunta, si le pasa a hacer el micrófono de la... ¿Hay remate? Ahí no, no. No hay remate. No, no, y esa es otra, no se tira una mano. Ah. Sí. De arriba no puedes tirar una mano, de abajo sí. Claro, claro. ¿Pero puedo saltar y tirar? Los varones no, las mujeres sí. Ah, ahí está. Bueno, bien. Pásale a ella que tiene... ¿Cómo es tu nombre de corazón? Bueno, mi nombre es Ramonita, me dicen, porque hay mucha Silvia, Silvia Ramona Lugo, así que me dicen Ramonita porque somos muchas, entonces para que no haya confusión. Ramonita está bien, está bueno, está bueno. ¿Y hace cuánto que jugás? Yo hace cinco años ya que juego. Mirá. Primero empecé en Patronato, me encanta, estoy en Ñuco, aparte yo soy operada de la rodilla. Bien. Y te permite, está bueno que... Es un oxígeno para la persona mayor. Claro, claro. Es un disfrutar, es un acompañamiento que nos damos entre todos, que nos ayudamos entre todos. Y hace ejercicio hasta las manos, los huesos, el calentamiento del jugador, tobillo, mano, todo, como un bolo. Y ella sí, porque vos te agachás, tira por la pelota. Claro. No tiene que tocar el piso, sí que tiene que tocar el piso. Ella es media vaga, ella no se... No, 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 no. Yo jugué al volei, pero no hacía abajo porque no me gustaba tirarme. No sé, no sé, ya empecé. Yo decía la campeona, veo, veo. Jugar al veo, veo, al tantete. Pero el impacto es menor. Claro. Por eso, por eso está muy recomendado para el adulto mayor porque al no saltar, al no tener que rematar, o sea, la pelota no va con tanta fuerza como en el vole, ¿sí? Y después de eso, los movimientos son mucho más. Bueno, ahora lo dejamos hablar ahí porque si no... Bueno, aparte tenemos que tener cuidado también cuando hay misto, cuando hay misto. Claro. Porque los varones tiran fuerte. Entonces tenemos que estar atentos y cuidados. Claro, claro, bien No, 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 entiende, entiende Es grandote pero con un solo micrófono va Tu nombre como es querido Mi nombre es Roberto, también es un jugador de Paracaba La categoría más 50 Y desempeño hoy una función dentro del grupo De Ñuco en el club como presidente de la subcomisión de Ñuco Ah, mira Agregando lo que dijeron mis compañeros Está bien, la palabra que ya dejó Es un deporte de bajo impacto Que ayuda mucho al adulto mayor En las distintas categorías Más socializar dentro del club Y sacarlo de la vida rutinaria Que lleva un adulto mayor a veces en el domicilio ¿De dónde sos vos? Yo soy jujeño Ah, ya te saqué En el año 2000 vine ya entre Río Y ya me radiqué acá en Paraná Está bueno ¿Qué plato prepara para el tercer tiempo? Este me imagino El locro, empanadas ¿Empanadas jujeñas qué tiene? Parecía casi a la salteña Casi no varía mucho ¿No lleva papas? Lleva papas Lleva papas La salteña también lleva papas Se hace también de cortada a cuchillo Y... ¿Matambre? Matambre lo hace el tucumano Lo hace con matambre Yo hago la tucumana El tucumano lo hace con matambre ¿Y usted con qué? Con la carne de blanda nomás Toda cortada a cuchillo Ah, bien Cebolla verdeo Cebolla verdeo Cebolla verdeo Ella va al final ¿Sin aceituna? Algunos le ponen aceituna no Pero cebolla verdeo y huevos seguro que lleva Algunos le ponen aceituna Claro Y después el ají siempre aparte Que le agrega el ají Yo no le voy a cobrarte Esta servista no te la cobro Pero bueno Podés traer mañana Una o sea El alcalde El cocinero El cocinero Ya me imagino No, pero yo te digo Yo el asador lo respeto Me parece fantástico el asado Pero la cocina de hoy La cocina es otra cosa El asado Cualquiera nos podemos animar A hacer un asado Porque, viste Más o menos va Pero cocinar Ya es otra cuestión Sacar un buen puchero Para 30 personas Un viso Eso es No, no, hables más Que no puedo hablar Basta, terminale No, pero mencionaba La importancia también De el momento de compartir De salir de casa La disciplina Genera eso Y el nuevo concierto Desarrollado en todo el país Que hoy Hay de la disciplina Está a lo largo y ancho El país Y todos los países Limítrofes también Claro Hemos viajado En distintas provincias Haciendo Realizando competencias Bien A veces ustedes no creen Pero O no saben Pero Hoy yo Desempeño como secretario De la liga panáense ñuco En Paraná tenemos 35 equipos ñuco Que están terminando La liga Mirá Mucha gente Dos ligas existen En Paraná Y otras que son De Paraná Campaña también Así que Imagínense Como creció el deporte A nivel Pasado a la profe Te le quiero preguntar ¿Cómo está el equipo Ahora actualmente? ¿Cuántos equipos tenés? Ahora ¿Cómo está funcionando? Son dos equipos Dos Sí Más 60 Y más 50 Bien Somos más o menos Entre Casi 25 personas Más o menos Que tenemos en el club Qué bueno Entrenamos martes y jueves De 8 y media A 10 y media Y otra categoría La que sigue De 10 a 11 y media Mirá Así que bueno Siempre estamos tratando De sumar más gente Son muy duros Digamos Viste que yo como entrenador Teníamos como media hora De correr Moverse Saltar Prepararse En esto Es más liviano Es más liviano Según la categoría Quizás a los más 50 Les podés exigir más Un poquito más Sí Más 60 Igual tenés Yo era un enfermo En el sentido de que Mirá El primer lugar Cuando yo enseñé Se llamaba Una sociedad de fomento En Buenos Aires Se llamaba PTT Como el muñequito Y yo les pedía A los padres Certificados médicos Y yo pido todo también Porque Perdón Si iba a pasar algo Y me decía Nada Yo era terrible Para eso Yo tenía Muy importante Tener en cuenta Y hoy Perdón Hoy En todas las ligas Que se desarrollan Acá en Paraná Tenemos seguro deportivo No se juega ningún torneo Sino tener el adulto mayor Un seguro deportivo Claro Que es muy Es fundamental Sí, es fundamental Todo eso lo exijo A principio de año Porque Tanto para arrancar la liga O cualquier torneo Se pide Tanto el seguro deportivo Y yo Por tranquilidad mía Y de todos Este Certificado médico Con un electro ¿Y cómo andamos? ¿Ustedes cómo compiten? ¿Compiten con gente De acá La liga de acá de Paraná? Sí Sí, estamos Las tres categorías Está desarrollando la liga Femenino Más 50 Y más 60 mil Bien Si Dios quiere El 17 de noviembre Ya hacemos la premiación De toda la liga Termina Así que Toda la fecha De todo el año Bien Se va a hacer la premiación Las tres categorías Se están desarrollando Acá en Paraná ¿Cuándo Es el cierre este? El 17 de noviembre Durante el día Va a ser en la cancha De patronato A ver Si no tenga A ver la fecha Que yo tengo A ver si le podemos Le podemos Hacer un yousito Para hacer algo A ver Acompañar la premiación Octubre, octubre, noviembre Claro Este último día Es domingo ¿Cómo es? ¿Sería con mediodía o la noche? Al mediodía Va a empezar la premiación A partir de las 13 horas Están invitadas La autoridad ya provincial ¿En el club Patronato? No, Patronato En el club Patronato Bueno, si quieren contar conmigo Mucha usito le hago Yo llevo sonido Le hago algo Bueno, muchas gracias Escucha ¿Y cómo estamos? La competencia va y viene Pasa a la Ramona Que si no se le va a ganar ¿Cómo viene el equipo? Eso que ya sabía Aparte Hay varios jugadores Que jugaban en otro lado Que vamos para seguir Praticando Porque nos gusta Y entonces nosotros Este Hay un grupito de mujeres Que jugamos en la roca Somos cuatro mujeres De Paracao Que jugamos en la roca Los días lunes Y fuimos en campeonata Diamante Así que salimos campeonas Ah, muy bien Fue un éxito bárbaro Fue hermoso Porque aparte aprendimos Con otros juegos Que es un poquito más fuerte Y aprendimos más Con otro equipo Otro equipo Claro Más fuertecito Y aprendemos más Y te decía ¿Ustedes cómo terminan la liga ahora? ¿En qué posición? ¿Cómo están? Y a la mitad de la tabla No decimos Estamos primero Pero estamos a mitad de la tarde A nivel empanada Le ganamos a cualquiera Sí, la verdad Que somos un equipo nuevo Recién llevamos un año y medio Los equipos de Paraná Ya llevan seis, siete años Y jugando Desarrollando la actividad Así que nosotros en el club Somos como un equipo nuevo Recién en un año y medio Que vamos Sí, y no hay remate O sea que si no hay remate Puede tirarla para allá El zaguero A ver Es como el volei También El central Es el que Casi siempre ataca Si vos ves ahí en el video Bueno, ahí la mujer pasó Pero casi siempre ¿Ves? Ahí se le están pasando al central Y es el que El que está atacando siempre Las mujeres Pero por ejemplo Vos como central ¿Puedes tirar para atrás? ¿Para engañar? Yo soy Yo soy el central Yo soy el definidor Del equipo más 50 Donde la segunda pelota Generalmente mea Y tengo el apoyo Por si se quiera En la red De unas compañeras al lado Para Para Recompanar ese valor Pero sí El amague Siempre que Esté dentro De los 4 segundos Que te da el árbitro Para lanzar la pelota Hacia el otro lado Ah, tenés 4 segundos 4 segundos En el saque Tenés 8 segundos Desde que Da la señal El árbitro Vos tenés la pelota en la mano Son 8 segundos Hasta que vos podés tirar la pelota Y después en contacto Para pasársela a un compañero O al otro lado de la cancha Son 4 segundos Ah, tampoco Pero Hay siempre Que se permite Cierta tolerancia De que Por ejemplo Si alguien Te cayó Por agarrar la pelota Hasta que se le va Levanta Le dejan un poquito Se considera mucho más Bien, bien Nuestro director de cámara El gran jugador De Ah, tampoco Yo No, eso también Son dos pasos Como en el básquet Ah, mira Dos pasos con la pelota En la mano Bueno Es todo un temita Hay un reglamento Bastante Sí Es sencillo Igual Nosotros podemos hacer Con Abuelito Acá podemos armar Tenemos a Norma Abuel Juliana Luisina Juliana Luisina Mi señora Un equipo ¿Qué me falta? Y Fernando ¿Y Fernando Huck? Entra ¿Eh? Fernando del libro Lo que sí que es Fernando Huck Déjenlo ganar Que es el dueño del canal Déjenlo ganar Bueno Vamos a hacer un O lo subamos a Gonzalo Vamos a hacer un No, vamos a llevarlo a Fernando Huck Que nos paga la empanada El tema son las edades Ahí me metiste gente De toda la vida Bueno, pero estamos arruinados Yo tengo 61 Mi señora tiene 60 Ella tiene 25 Pero no sirve para nada No hace nada Así que no hay tanto lío O sea, llevamos las cámaras Y filmamos un poco Claro Chicos, chicas Gracias por venir Gracias a ustedes Ojalá que vaya todo bien Y cualquier cosa me ¿Tiene el teléfono mi señora? Sí Nos contactamos Lo que necesitan de mi parte Si algún día un sonidito Alguna cosa Alguna cosa Alguna fondo Me avisan y este Y seguimos Mi cura Bueno ¿Están invitados A venir cualquier mañana O en cualquier momento Que quieran venir a Paracau Un ratito para que se haga De mañana De mañana Nos viene bien Porque de mañana No hacemos programa Entonces podemos ir a hacer Algunas imágenes Bueno, si no en verano Que aprovechamos que el club Nuestro club La verdad que tiene Unas instalaciones Yo tengo que hablar Con la empresa Porque yo hago un auspicio De Zungas En verano Ah, bueno Por eso te iba a invitar No, pero vienen las fans Vienen las fans Y me quieren secuestrar No puedo ir a cocharla Eso está muy bueno también Un Yukon Beach Ah, bueno Un Yukon Beach también Este verano Jugamos en María Grande No puedo ir a cocharle